Música Auspicia este programa, Municipalidad del Brete Córdoba es una provincia rica en cultura, en tradición, en costumbres y en turismo Empezamos el programa del día de hoy de caballos y placeres mostrándote la charla que se realizó de turismo alternativo También una reunión de turismo activo, alternativo, como se llama Que la gastronomía cumple un rol fundamental y por eso estamos hablando con vos Si, si Beto, buenos días Hoy vinimos a ver porque estamos muy interesados en el tema Y venimos haciendo hincapié en lo que es la gastronomía con experiencia Que es algo que vengo trabajando ya hace un tiempito en la provincia y con diferentes localidades Así que bueno, y otras de mis pasiones son las cabalgatas, ¿no? Van de la mano La gente que le gusta el caballo le gusta comer un buen asado Si, 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 tomar un buen vino Si, si, van de la mano Van de la mano ¿Nunca falta una guitarra también al lado? Es que es un complemento de todo, todo de todo Así es, así es, así que bueno, muy linda la reunión, muy linda la charla Y bueno, tratamos siempre de estar en todos lados Y cada vez interiorizarnos más del tema Y ser más estudiados, ¿no? Daniel, un gusto encontrarte a vos y a Romy Y bueno, por muchos proyectos que tenemos en común Que se puedan desarrollar, elaborar y plantear durante todo este año Así es, Beto, por algo la vida nos cruzó Así que bueno, muy feliz de todo eso que se viene con vos No nos olvidamos que fuimos uno de los primeros O el primero que te hizo una nota allá en Nazca Sí, 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 pionero, un pionero Así que bueno, y bueno, aparte de la gran amistad Que hemos entrelazado en todos estos años Así que bueno, agradecido Lleva, qué gustazo encontrarte ahí al lado de tu hija como siempre Y con esa boina de paisaje Ah, muchas gracias Y siempre juntos acá Haciendo circuitos y circuitos jurísticos Un gusto volver a encontrar La tradicional y famosa cabalgata del ceba La cabalgata del ceba Que ahora son cabalgatas quinceanas Ya se va cambiando el nombre Porque Valentina ya está a pleno también guiando las cabalgatas Así que ya quedó como quinceana Vale, el caballo, tu familia, tu pasión Caballo es una parte de mí Es como una extensión de mi cuerpo Sí, sí, la verdad que ¿Cuáles son los circuitos que están haciendo ustedes ahora? Estamos haciendo cabalgatas de media jornada De día de campo De dos días y de seis días Estas son las cabalgatas travesias ¿Dónde salen? Salimos desde Quinceana, en Pampa de Olaen Estamos ubicados a cuatro kilómetros de la falda Y desde ahí son todas las áreas A los distintos puntos que vamos Seba, ¿cuántos caballos tenés en este momento? Porque sabemos que sos un loco Por tener siempre muchos caballos y bien puestos Sí, ahora tenemos cuarenta caballos Cuarenta caballos listos para las travesías Estamos haciendo muchas travesías Volcando un poquito lo que es el tema del turismo ecuestre A travesías en la ciudad de Córdoba Este fin de semana próximo salimos para el cruce de las sierras Hasta Agua de Oro, desde Pampa de Olaen Cuarenta kilómetros a caballo Y ahí tenemos los cuarenta caballos listos para esta travesía Aquellos que quieren comunicarse con vos ¿A dónde y cómo tienen que hacer? Bueno, los medios de comunicación Instagram, cabalgatas-seba O cabalgatas-valchu Tenemos también Facebook, cabalgatas-seba Y bueno, si no, el número de teléfono por WhatsApp 351-348-1246 Vale, un gusto solo Igualmente, te esperamos en cabalgata Seguimos homenajeando y recordando a uno de los grandes próceres de nuestra historia Agüemes Hola, soy Norberto Gallino Formo parte de la agrupación Campo Más Ciudad Que busca reivindicar a un héroe de la patria como fue Martín Miguel de Güemes Para eso hemos hecho 10 fogones a lo largo de todo el país Tomando la muestra de lo que han hecho nuestros colegas de Salta durante tantos y tantos años Y hemos buscado con estos 10 fogones en todo el país Emularlos y amplificar sus valores y diseminarlos en todo el país ¿Esto es algo que se hubiese hecho el año pasado de haber sido posible? Bueno, el año pasado hubo algunos problemas y no se pudo hacer Entonces este año decidimos hacerlo más grande Por eso es más uno Jesús María, como no podía ser de otra forma, tenía que estar presente Esta es una localidad muy gaucha, una localidad muy tradicionalista, muy familiera Que quiso estar presente y quiso expresar su amor al héroe Güemes Y así lo hicieron Las fuerzas de seguridad, la gendarmería nacional Nos aportó sus famosos infernales de Güemes Y tuvimos un desfile de más de 150 caballos Tuvimos la presencia de más de 500 personas en un día de semana En pleno mes de junio, con el frío Y sin embargo, las familias vinieron a recordar las hazañas Que dejó el general Martín Miguel de Güemes Para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí reunidos Este es el octavo fogón El octavo Hay dos más y después viene el final de Salta Que será el que hacen tradicionalmente Que es el evento mayor, que es nuestro padre, digamos Un reconocimiento que de a poco se va logrando ese Güemes, ¿no? Bueno, de a poco la idea es que con esto la gente empiece a conocer al héroe Conocer sus hazañas Conocer su amor por la patria Y que aunque sea mínimamente eso Nos ilumine con ese fogón que hubo hoy Nos iluminó Para entender cuán lejos estamos de los valores que supo tener el general Y que tanta falta nos hace falta hoy Más allá de estar lejos los valores Por ahí también parece haberse perdido el rumbo Pero sí puedo decir que hoy estuvo presente la familia acá Hoy estuvo presente el comerciante La persona que nos ayudó con su auspicio Estuvo los niños, las mujeres Una cosa increíble y realmente emocionante Cómo las mujeres estuvieron presentes en el baile, en la danza En su aporte Realmente fue una cosa muy emocionante, muy linda Y espero que el año que viene cuando lo repitamos La gente venga porque es una experiencia muy reconfortante Nos hace sentir que no todo está perdido Y que podemos todavía seguir peleando por nuestro país Por lo que decía la idea es mantener este tipo de eventos Mirá, la realidad es que esto surgió de esa forma Y a lo mejor se busca en otras localidades Jesús María es una localidad muy gaucha Muy tradicionalista y muy fuerte en sus convicciones Así que yo pienso que sí, que lo vamos a poder hacer Y si no iremos a otras localidades difundiendo esto del patriotismo De los valores de la república y bueno Y de la libertad que nos dejaron nuestros héroes Vos también podés ser parte de la comunidad de Caballos y Placeres Siguiéndonos en Facebook y en Instagram Donde nos podés buscar como Caballos y Placeres TV De la misma forma nos podés encontrar en Youtube Donde vas a encontrar todos nuestros programas Para que los puedas disfrutar en el momento del día que vos elijas Nos vamos a un corte El municipio ha adquirido siete nuevas cámaras de seguridad Destinadas a diferentes puntos de la localidad Esta inversión de más de 250.000 pesos Amplía nuestro sistema de monitoreo a 12 cámaras Gracias a la colaboración de la cooperativa eléctrica en su instalación Y el trabajo en conjunto con la policía de la provincia Seguimos trabajando en la prevención del delito Salud país, te habla el Pampa Cruz Y quiero invitarte el domingo 10 de julio A la gran destreza y jineteada ¿Dónde? En Villa Carlos Paz En el predio Carlos Cadevila Camino a Cabalango Ruta 5, kilómetro 429 El 70 aniversario de la agrupación gaucha Carlos Nicandro Paz Mirá que caballadas El renincho de Tito Saluso Del pago de la varilla La flor del pago de los hermanos Saluso Y la misteriosa de Julio Cornejo Hay rueda de grupa Ruedas bastos y encimedes Y un broche con cuero tendido Estaremos animando con el David García Y el payador mi amigo el Silvio Lucero En la sobremesa El recital de quien te habla Espero que te guste Te invita Franco García Y toda la familia grande De la agrupación gaucha Carlos Nicandro Paz El domingo 10 de julio La invito a la paisanada Que no va a fallarme por nada Y te recuerdo quizás En Pagüe Villa Carlos Paz Las destrezas y jineteada